Llegó la oportunidad que los interesados en tener una casa en Canadá estaban esperando. El gobierno ha anunciado cambios en las reglas de las hipotecas para ayudar a más personas a hacerse de su primera vivienda en este país. Según las modificaciones, compradores podrían hacer un pago inicial menor al 20% en viviendas de hasta 1.5 millones de dólares, esto en lugar de un millón de dólares. Además, los primeros compradores van a poder extender sus pagos a lo largo de 30 años en lugar de 25 años. Esto para cualquier tipo de vivienda anteriormente solo era para las nuevas viviendas. Con esto se van a reducir sus pagos hipotecarios mensuales. Por otra parte, todos los compradores, incluidos los inversionistas, van a poder tener un financiamiento por 30 años para una vivienda en preconstrucción. Estas medidas entran en vigor el 15 de diciembre. Y si quieres saber cómo estos cambios te benefician y planeas adquirir una propiedad, les invitamos a consultar a Carla Vadillo, broker de hipotecas con más de 13 años de experiencia y quien ha ayudado a más de 800 familias a tener su casa en Canadá. Si estás comprando, refinanciando o renovando tu hipoteca, contáctame.